Muy buenos días, mi nombre es Hannah Greve, estoy investigadora doctoral centrada en la justicia transicional y restaurativa con el Instituto de Criminología de la Universidad de Louvaina en Bélgica. Tengo el gran honor y el placer de tener conmigo Lucía González, una destacada experta en transformación social y construcción de paz territorial en Colombia. Entre otros, Lucía ocupó la dirección del Casa de la Memoria de Medellín, ha trabajado con la oficina del Alto Comisionado para la Paz en los territorios y en pedagogía de los acuerdos de paz y hoy hace parte de la Comisión de la Verdad de Colombia que tiene como objetivo contribuir a crear las condiciones estructurales para la convivencia, la no repetición, la reconciliación y la paz estable y duradera. Lucía, en otra ocasión ya tuvimos el placer de escuchar a tu colega Camilo Maña Hernández de la Comisión de la Verdad que nos explicó la forma de trabajar y sus objetivos. Y hoy la entrevista contigo nos permite ampliar esta información y beneficiarnos de tu amplia experiencia. Por lo tanto, permítame en primer lugar pedirte una actualización sobre los logros y desafíos de la Comisión de la Verdad en el contexto de la justicia transicional y la construcción de paz en Colombia. Ana, muchas gracias, gracias por esta invitación y por tener presente a Colombia. Siempre nos ayudas mucho con esa atención que nos pones y el aporte que le has hecho a Colombia. La Comisión de la Verdad creo que está siendo un aprendizaje fundamental para Colombia en el marco de la justicia transicional y no solamente la Comisión, la jurisdicción especial para la paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que hacen parte de ese sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que se creó en el Acuerdo de La Habana. ¿Por qué? Porque es una justicia que más que transicional yo diría que es transformadora. Es decir, es una justicia cuyo foco realmente no es el castigo, sino la comprensión de lo que nos ha pasado para lograr las transformaciones y también elevar el nivel de conciencia social. No es una justicia de uno a uno, no es una reflexión que se hace solamente entre víctimas y responsables, sino que busca hacer una pedagogía permanente. Por supuesto, la Comisión de la Verdad valora profundamente no solo su informe, que lo tendrá que circular y ayudar a apropiar para que se convierta en conciencia colectiva, sino también el proceso. Hemos valorado muchísimo el proceso y creemos que el proceso ya es un acto pedagógico y transformador muy importante. Igualmente la JEP. La JEP no hace sentencias hacia adentro solamente, sino que hace sentencias que se toma el trabajo de explicarle a la sociedad y de convertir eso en una reflexión política colectiva que ayude a que la sociedad se transforme a sí misma, no solamente el Estado. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pues también permanentemente está haciendo una pedagogía sobre lo que ha significado este hecho atroz y por qué no se puede repetir y cuáles fueron las condiciones que permitieron que esto, todo esto sucediera. Entonces creo que el gran avance es haber encontrado un camino transformador que se pregunta por los factores de persistencia del conflicto armado y no solamente por la maldad de uno a uno. Esa noción de que hay unos malos que hay que castigar se transforma por una mirada mucho más comprensiva de los factores que hacen posible que esos sujetos lleguen a ser criminales, lleguen a ser asesinos o lleguen a atentar contra los derechos humanos. Y también tiene una cosa que para mí tal vez es de las más valiosas y es que por primera vez se le pregunta a los responsables qué pasó. Es decir, la voz de los responsables también cuenta y esa voz tiene muchas cosas que enseñarnos en torno a los contextos que hacen posible que se produzcan esos sujetos violentos o esos movimientos violentos, pero también nos permite acercarnos a ese ser humano y buscar que en esta justicia transicional ese sujeto también se transforme y se convierta en un sujeto que ha de contribuir a la paz. No es excluirlo, no es mandarlo solo a una cárcel, es hagamos juntos este tránsito de comprender qué nos pasó y sumémonos a la reconciliación del país. Mil gracias por compartir esas ideas y reflexiones muy importantes y basadas en la práctica. Y hablando de la práctica, tú tienes una experiencia excepcional también en el uso de elementos culturales en la construcción de paz y la justicia transicional. Entonces, ¿cuál papel crees o qué papel crees que desempeña la cultura para la justicia transicional? Especialmente cuando se trata de aspectos como la inclusividad, la paz territorial y también la sensibilización. Sí, bueno, yo tengo una noción y es que la cultura es lo que está en el piso. La cultura es la que funda las nociones políticas, las nociones éticas, las nociones sociales, porque son esos valores y esas valoraciones y esas relaciones con el otro y con lo otro, también con la naturaleza, las que crean como los parámetros. En los que nos relacionamos política, social, aún emocionalmente. Entonces, en ese sentido le hemos planteado a la Comisión de la Verdad tres preguntas que yo creo que son muy importantes y que muy pocas veces se han trabajado en los sistemas de justicia transicional. La primera pregunta es ¿qué es lo que hay en la cultura en Colombia que ha hecho que el conflicto armado se haya instalado en ese país, en esos territorios, en esas culturas? ¿Qué es lo que hay en la cultura que ha hecho que se haya expresado de esa manera tan brutal y perpetuado? Porque hay muchos asuntos culturales que han hecho que el conflicto armado se instale en Colombia y no en Ecuador o Venezuela, que son países tan cercanos y con condiciones tan parecidas. No son solamente las condiciones materiales, no son solamente las condiciones políticas, las razones culturales están en el fondo de todo eso. Pero también nos hacemos la pregunta contraria, es decir, ¿qué hay en la cultura que ha permitido que las comunidades respondan de manera positiva o se opongan a la guerra? ¿Qué es lo que hace que un territorio encuentre valores o encuentre sentidos culturales y se oponga a la guerra? Esa es la primera línea. La segunda es ¿cuáles son los daños que ha producido la permanencia del conflicto armado en la cultura? ¿Qué nociones o qué maneras culturales se han transformado? ¿Cómo se ha transformado esa cultura de las relaciones y de los valores? Cuando uno lo ve, por ejemplo, en la incidencia del narcotráfico, pues es súper obvio cómo cambió todos los valores, pero también esa violencia que nos acostumbramos a ella y que normalizamos la violencia ha hecho muchas transformaciones. Y por último, tenemos una línea que trabaja las activaciones artísticas y culturales que papel han jugado en la construcción del relato o de las narrativas o del imaginario del conflicto armado. Porque a veces las canciones también estimulan discriminación, como tú lo has dicho, o estimulan señalamientos o comportamientos banales que contribuyen a la guerra, pero en general el arte y la cultura han sido el lugar de la resistencia. Y esa voz que han tenido las comunidades para nombrar lo innombrable, para levantar la voz, como no tienen acceso normalmente a los medios de comunicaciones a través de sus prácticas artísticas que nos han dicho lo que nos tienen que decir, han construido comunidad y se han fortalecido y fortalecido las identidades, que es un asunto muy importante para tener capacidad de resistir a la guerra. Entonces le hemos conseguido mucho valor a esas prácticas artísticas y culturales. Hemos hecho lecturas de esas prácticas artísticas y culturales de la mano de los artistas, pero también de la mano de las comunidades. Y hemos estimulado a la producción de actos culturales, eventos artísticos, etcétera, que ayuden a comunicar desde lo sensible también. Desde lo más profundamente humano y no solamente desde lo racional, porque también entendemos que estamos en un ámbito político muy polarizado, muy polarizado, donde el arte puede entrar de una manera mucho más noble, mucho más, tiene una capacidad mucho más grande de abrir los corazones y nos ha permitido poner temas muy duros que no se polarizan, si estuviéramos hablándolo desde lenguajes académicos o políticos. Muchas gracias. Esos puntos son extremadamente reveladores y también arrojan luz sobre la gran importancia de la sensibilidad cultural en el proceso de aplicación de la justicia transicional, incluyendo la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, perdóname, yo te pongo un ejemplo que se ha evidenciado mucho en estos últimos momentos de la historia de Colombia, de esta conmoción social, y es como el racismo y el clasismo, que son categorías coloniales, están tan ancladas en esta cultura. ¿Por qué le convienen a las élites? Porque esas categorías convienen para mantener el estatus quo, y se han mantenido. Y si eso no se deconstruye, es muy difícil que haya equidad y justicia y acceso pleno para todos. Muy importante este punto también. Bueno, en general, hoy en día mucha gente considera a Colombia como un faro de una transición ejemplar. Sin embargo, como hemos visto en las últimas semanas, quedó mucho por hacer por construir una paz duradera, una paz sostenible, y ¿qué papel cree que juegan las medidas de justicia restaurativa para superar los obstáculos que persisten para una paz positiva? Sí, bueno, lo primero es decir que 50 años de violencia, más de 50 años de violencia, que además están muy cercanos de guerras anteriores y anteriores y anteriores, no se superan con la firma de un acuerdo. Es decir, tenemos completamente claro que aquí hay una sociedad que vive el trauma de la guerra, y que los discursos y los sentimientos y los actos políticos están atravesados por el dolor que ha producido esa guerra a todos los sectores y de todos los lados. Eso lo tenemos muy claro. Lo segundo es que esto que está pasando, que tiene todas las aristas, desde grupos armados al margen de la ley, que hoy volvieron a la guerra, pero a una guerra más material, a una guerra más del narcotráfico y de la captura de rentas, a eso también se opone una sociedad con un nivel de conciencia muy alto, muy alto sobre la sociedad que quiere, sobre la sociedad que debe ser. Entonces está por un lado esa guerra, pero por el otro lado está todo ese reclamo, que es un reclamo ético, es un reclamo político, por no soportar más lo insoportable, por encontrar un país donde la equidad y la justicia social cumpla para todos. Y yo creo que todos estos actos de reconocimiento, de solicitud de perdón, de comprensión de que no hay unos malos y unos buenos, sino factores que podemos ayudar a resolver todos, que es mucho más complejo que señalar a alguien, pues van también abriendo un camino, porque pues el camino hasta ahora era condenar a unos malos y un poco la sociedad se había lavado las manos. Ahora hay mucha más conciencia de que todos tenemos parte en la salida y de que también hay que forzar al Estado a unas transformaciones que son necesarias para garantizar los derechos plenos para todos. Muchas gracias. Esas palabras revelan el potencial de la justicia restaurativa en el complejo contexto que vive Colombia. Y a pesar de las dificultades que aún persisten, contienen también destellos de esperanza de que habrá una vida digna en paz para todos los colombianos. Lucía, gracias por tomarse el precioso tiempo de hablar conmigo hoy. Le deseo lo mejor y también a todos los que se dedican a la justicia para la paz en Colombia. Muchas gracias. Hanna, muchas gracias. Sepan que pensamos mucho al mundo, que queremos dejarle una experiencia al mundo, que ilumine también a otros territorios. Y entonces no solamente estamos pensando en nosotros, estamos pensando en que esto les sirva mucho. Muchas gracias.